En siglos pasados, serán más las dos o tres últimas décadas, creo yo, pero antiguamente había mucha más mortalidad en los niños, entonces había muchos niños que vivían con algún hermano que se le había muerto o que sus progenitores morían antes de que ellos llegaran a la edad adulta y en muchas ocasiones se tenían que hacer cargo de los cuidados de ese enfermo y demás, entonces estaban como más acostumbrados a que la muerte estaba ahí y vivían con ello y se enfrentaban mejor a la muerte. Con el paso del tiempo tendemos a tener a los niños más como en una burbuja, entonces quizás ahora cuesta un poquito más, pero estos niños, he hecho esa comparación, es decir, que esos niños que van viendo lo que está pasando, pues sí que es duro, pero de cierta manera van asimilando, no sé si se puede decir eso, lo que pasa. Todos los que tenemos hijos, pues, un hijo es más importante que tu propia vida, malos para el niño, para los padres tiene que ser terrible, ¿no? Sí, sí que lo es, ya he comentado eso, que hay mucha confusión, un gran desconcierto, una gran angustia, pena, bueno, pues, se pasa por muchas series de síntomas, en los que pueden pasar los padres, ese miedo a perder a su hijo, ese abatimiento, pero hay que ser conscientes, los padres ahí, lo primero que es que se informen de lo que está pasando, de lo que es lo que las ayudas, que pidan ayuda a los profesionales, asociaciones y demás, que siempre va a ser eso mucho más llevadero que si eso, lo tienen que llevar solos, pero por supuesto que es muy duro para los... y más cuando llega eso, cuando tienes una muerte inminente o cuando... ¿Cuál es la función de la asociación del cáncer? Bueno, la asociación del cáncer puede tener, bueno, hay diferentes áreas en las que se puede trabajar, en prevención, en diferentes programas y demás, pero para centrarnos en lo que estamos hablando hoy, pues, existe, tenemos un programa de cuidados paliativos, precisamente lo que se intentan dar es calidad de vida para el enfermo y el apoyo para los familiares, aparte también el apoyo, por mi parte, apoyo psicológico, pues a todos aquellos pacientes que necesiten, tanto familiares como toda persona que esté afectada de alguna manera por la enfermedad, pues ese apoyo lo proporciono normalmente en el centro, al enfermo suelo ir al domicilio, pero a los familiares sí los veo en esa asociación, y bueno, hay otros diferentes programas de prevención, tenemos un... hay un programa que se llama Mucho por Vivir también, que es Atención a la Mujer Operada de Cáncer de Mama, se llama así porque, bueno, después de esa enfermedad aún se puede... depende siempre, ¿no?, en el estadio en que se diagnostica. Sí, porque hemos estado hablando, en lo que llevamos de programa, del cáncer incurable, pero hay cáncer que gracias a Dios, pues, se cura, pero que deja unas secuelas, que también me imagino que son importantes y que hay que afrontarlas, sobre todo, el cáncer que estamos hablando ahora, el cáncer de mama en una mujer, cuando sobre todo es una mujer joven, ¿no?, y tiene a lo mejor la... que es necesario la amputación, ¿no?, en las mamas. Claro. ¿Cómo se lleva ese tema? Bueno, pues también, pues es una experiencia muy estresante, ¿eh?, para empezar, cuando una mujer es diagnosticada, pues, de esa enfermedad, por todo lo que acarrea, bueno, primero, ese miedo inminente a la muerte, ¿no?, porque inmediatamente el cáncer asociarlo con la muerte, y no es siempre así, en muchísimos casos que el cáncer puede curarse. Luego, las implicaciones que tiene, bueno, a la hora de someterse a todos los tratamientos, cómo se siente una persona, el hecho de que a lo mejor una mujer, a veces, ha estirpado el pecho, el sentirse, todo el tema de su imagen corporal, de sentirse mutilada, en los periodos de tiempo que tiene que pasar hospitalizada y tiene desatendida, pues, piensa, ¿no?, o cómo resolver el tema de tus hijos, de tus familiares, todo eso, le supone una gran angustia. Y ya no digo, bueno, los tratamientos quizás agresivos a los que tiene que someterse, en los cuales, bueno, pues, por ejemplo, eso, la quimio, pues, que da vómitos, malestar, mucho cansancio, caída del pelo, no todo el mundo lo vive igual, ¿eh?, o sea, yo he tenido pacientes que han llevado una quimio muy bien, y hay quien la ha llevado muy mal, ¿no?, pero claro, todo es un síntoma de la ansiedad, es un síntoma bastante frecuente, ¿eh?, en este tipo de enfermedad, en el que, bueno, una persona se siente muy angustiada, se acelera el corazón, te ve, bueno, gran descrisis de ansiedad y, bueno, angustia o depresión y, bueno, en fin, pero sobre todo eso, ansiedad. ¿Tú crees que a un enfermo de cáncer, curable, le puedes convencer de que es curable y no tiene por qué volver a aparecer con el cáncer o es complicado? No, sí que se puede, porque, claro, bueno, cada uno dirá, las estadísticas son estas, pero yo, ¿en qué parte estoy?, intentas hacerle ver, hoy en día estás bien o hoy se te han operado, te han curado y sí se le puede convencer, lo que pasa es que siempre hay un miedo, porque no se le puede decir al 100%, ya nunca más lo vas a tener, como una persona sana, nunca vas a tener un cáncer, eso no lo pueden decir a nadie, no sabemos lo que nos puede pasar, lo único es saber hoy por hoy si estás curada y eso te lo van diciendo, pues, bueno, las pruebas que te vas haciendo y demás, no es difícil, lo único que siempre que uno se va a someter a unas pruebas, a una revisión, hay ese miedo a qué me van a decir, cómo voy a estar, sí se crea bastante angustia, pero sí estoy convencida que muchas personas viven eso con la enfermedad y bien, ¿no?, sabiendo que, bueno, está curada o que se puede curar. Es tan importante en los enfermos de cáncer, me imagino que el tratamiento o la ayuda de los médicos, como la ayuda de los psicólogos, el enfermo de cáncer puede llegar a tener unos trastornos psicológicos que le puedan llegar a dejar, aunque en el supuesto de que se cure unas secuelas. ¿Te refieres a nivel psicológico? Sí, a nivel psicológico. Sí, claro que sí, que de hecho hay muchos, bueno, pacientes que una vez que se han curado y que se han tratado, pero hay que tratar una vez que, bueno, el diagnóstico está bien y yo, de hecho, trato muchos pacientes ahí en el centro donde si va todo bien, si hasta ahora las pruebas que me estoy haciendo van bien, o porque no se encuentran bien o porque a veces están cansados, sobre todo mucho va en función de cómo se encuentren físicamente. Quizás, no hay que confundir, en muchas ocasiones el tratamiento es tan agresivo que la persona se siente muy mal, entonces ahí hay que saber decir, estás mal porque el tratamiento es duro, no hay que confundir, no es porque estés más enfermo, sino porque tienes una serie de efectos secundarios. Pero quedan secuelas con las que yo, bueno, tengo que trabajar, de, bueno, personas de depresión, de ansiedad, de, bueno, todo ese tipo de consecuencias que tiene una enfermedad. ¿En esos cánceres curables hay un antes y un después en la persona? Pues sí, que eso sí que lo suelen expresar, es que yo, pues, no soy igual o no era igual que antes. Lo que pasa es que hay personas que sí que lo acaban sobrellevando y que, como he comentado antes, intentan ver la vida de otra manera e intentan apreciar cosas que no apreciaban, pero por supuesto que hay un antes y un después, ¿eh? De hecho, antes el programa que teníamos de mujeres operadas de cáncer de mama se llamaba Mucho por Vivir actualmente es Vivir como antes y eso ha estado muchos años y se terminó cambiando porque es mucho por vivir, lo cambiaron a eso porque aún hay mucho que vivir, pero ya no es igual que antes, ¿eh? Aunque vivas bien, incluso en muchas ocasiones aprendas a vivir mejor. Pero hay ese antes y después, aunque sea difícil. ¿Se frivoliza con el cáncer? Bueno, en muchas ocasiones, a veces sí. Así que... A veces ocurre. No puedo decir, a ver, un ejemplo o algo, pero pienso que sí. Bueno, perdón, vamos a ir unos minutos a publicidad y seguiremos hablando del cáncer. Así que... Gracias por ver el video.